... Señora, buenas tardes. Para las cámaras del informador, esta protesta, ¿qué es lo que exigen? Bueno, estamos exigiendo a todos los habitantes del barrio 11 de noviembre que nos normalice el servicio del agua. Porque es que ya llevamos varios meses, bueno, ya se puede decir que casi un año, en esta misma problemática. Nunca nos dan para resolución, o sea, nos dan como pañitos de húmedos y dicen, bueno, sí, vamos a colocarle agua. Anteriormente nos llegaba todos los días, pero hicieron una reunión y dijeron que le iban a colocar un día por medio. Ahora nos la colocan ocho horas y no le dan toda la velocidad o toda la fuente del agua y no nos está llegando en el sector de la parte alta. Entonces tenemos ya como seis, siete días que no tenemos agua. ¿Y qué solución les se han dado hasta ahora? ¿Ha tenido alguna respuesta por parte de las autoridades? Bueno, ellos, pues yo casi no sé, pero ellos han dicho que van a solucionar, que nos van a colocar el agua, pero al final nunca solucionan nada. Entonces, por esa razón, estamos acá para que venga la interventoría, que venga el Joraita y nos dé solución. ¿Hasta qué hora van a estar aquí en esta protesta? Hasta que él se presente y venga acá. Aquí la acompañada puede darle más información sobre que ella esté más empatada. Ok. ¿Su nombre es? Jenny Beleño. Listo. Buenas, señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Cuéntanos, cuéntanos cuál es la problemática que está pasando aquí. Mira, el 11 de noviembre tiene parte baja y parte alta. Resulta que aquí, es más, coloque el agua tratada de veces a la semana, pero la correa es tan mínima que el agua no pasa de las dos calles. Y la parte de arriba ya tiene tres meses que no recibe una gota de agua. Y nosotros con la esperanza de que la gente llene para que llegue de noche. No, ella la quita, la pone, es un solo desorden. Ni siquiera los de abajo se abastecen bien, porque ella no tiene un horario. Bueno, póngala tres días y que todo el mundo recoja agua. Ella viene, pone uno, le quita el agua. Ellos también están sufriendo porque tampoco tienen agua. Pero la parte de arriba, la parte de arriba tiene tres meses que no le lleve una gota. Desde la calle 35 a la parte de Los Cerros. Hemos tenido paciencia, le hemos pedido el favor. Que trajera, la alcaldesa vino, se lavó las manos. Dijo que ya no podía porque le va a estar intervenido por su pertenecimiento. Es más, dijo que le iba a poner un poquito más de agua. Mentira. Que le iba a poner caja tres días. Mentira. Que le iba por medio. Mentira, no hay agua. Ahora, traímos la prensa, hemos traído la prensa. Ahora estamos llamando a la que está en la interventora, a la señora interventora, que ella por ningún motivo nos ha querido ni siquiera una llamada, ni siquiera una presencia, ni siquiera ella ha aceptado caso omiso. Y ella es la que tiene...